... Jaime, Jaime, ¿qué haces? Pues calentar, Ana. No quiero que me dé un tirón bailando al ritmo de nuestra siguiente orquesta. Es una de mis favoritas, Los Conejeros. Ya, bueno, ya tendrás tiempo de calentar, Jaime. Porque ahora tiende que Los Conejeros van a cantar a su isla, a Lanzarote. Bueno, ¿qué tiene Lanzarote para que ustedes tengan tanto ritmo? Bueno, pues Ana, lo que tiene Lanzarote es su gente, sus paisajes y sobre todo sus volcanes. Que enamoran a todos y que la visitan. ¡Qué bonito! Pero bueno, ya está bien de chachara, ¿eh? Que ya yo estoy preparado para manear el escueleto. ¡Un fuerte aplauso para Los Conejeros! ¡Aplausos! Con este ritmo de cumbia que alegra el corazón Yo le canto a mi tierra que es donde nací yo, se llama Lanzarote, es tierra de fuego y mar. Todo que la visita se quiere aquí queda. No quiero que las islas se encuentren afectadas Por la marea negra con riesgo de desastre Que no se esconda nadie, que a todos consta afecta No quiero ser noticia de una gran tragedia A todos los conejeros Les quiero recordar Que aquí hemos nacido Por nuestra tierra debemos luchar También a todos los canarios Este mensaje de estoy Que defiendan a Canarias Que no nos vendan bueno por malo ¡Ey, ey, ey, ey! Si Marrique escuchara esta cumbia lanzaroteña Daría de acuerdo todo lo que se dice en ella Se sentiría orgulloso de que unos conejeros Defiendan sus raíces, su tradición, su pueblo Este bello paraíso flotando en el Atlántico Como César Manrique lo quería hace años No quiero ver los mares oscurecidos nunca Y un canto de esperanza les quiero hacer llegar A todos los conejeros Les quiero recordar Que aquí hemos nacido Por nuestra tierra debemos luchar También a todos los canarios También a todos los canarios Este mensaje de estoy Que defiendan a Canarias Que no nos vendan bueno por malo Quiero respirar tranquilo Quiero tener que pensar Que existe tanta hambre Gente sin cómico y sin paz A todos los conejeros Vamos a seguir luchando Conservar el paraíso Con sus playas y sus volcanes Conservar el paraíso Con sus playas y sus volcanes Hoy danza a gober Y el bella es